Hey que pasa amigos de Youtube, el día de hoy vamos a hacer el custom de lagarto de Spiderman Es un villano muy icónico de este personaje y pues vamos a hacerlo con esta figura de Batman de Copperhead Y pues se ve bastante padre, como que si tiene forma de lagarto de Spiderman Fue un buen candidato y pues vamos a hacer este personaje con esta figura Pues yo le veo como que si le queda el lagarto a este personaje de Batman Copperhead Y pues vamos a liberarlo Ok pues ya tenemos la figura suelta y pues sin más que decir, ¡comencemos! Pues bueno vamos a aplicar primer a esta figura, también vamos a ponerle en esta colita Que es donde viene con este personaje, se lo vamos a poner aquí atrás Y pues vamos a aplicarle primer Bueno pues ya tenemos la figura cubierta de primer Como pueden ver se ve bastante bien Y pues vamos a esperar a que se seque para poder pintarlo de una vez Y pues bueno como ya se secó nuestra figura de lagarto Vamos a proceder a pintar la figura con color verde como este Y pues vamos a retirar el diurex que tiene aquí en el pecho ¡Gracias! 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 Y pues bueno aquí está la figura ya pintada de verde, se ve bastante padre Y pues voy a esperar a que se seque para poder pintarle lo demás aquí Y pues hoy también voy a pintar el pantalón de color morado Y también voy a agregarle los ojos, la boquita y todo Pues bueno como ya vieron aquí ya tengo la figura pintada Está bastante padre amigos Y pues voy a comenzar a pintar el pantalón de color morado ¡Gracias! 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 Y bueno pues ya se secó el pantalón Ya aquí está pintado Ahora estoy haciendo los detalles de los dientes De color blanco Y pues ya le hice los ojos Ahí se ven bastante padres Bueno ya casi van tomando forma Nada más estoy pintando el hocico aquí De color rojo para que sea así ¿No? Bastante padre Y bueno pues ya le hice aquí el hocico De color rosita Y pues saqué el color rosita Mezclando rojo con blanco Aquí está Y pues ya salió bastante padre Aquí está mi mano Y pues así es Pueden obtener un color rosa Si ustedes no tienen Y bueno amigos Pues ya hemos terminado Este custom de lagarto De Spiderman Y pues como pueden ver Ya la figura tiene la bata De doctor Bueno en este caso es científico Porque recordemos que el doctor Connors Es un científico Que trabaja en Noscorp Y pues se ve bastante padre Bueno aquí me ayudaron a hacer La batita Aquí está Está bastante genial Es de tela Me gusta Aunque quedó un poquito grande Me quedó Pero pues voy a tratar de mejorarla Y pues así quedó este custom De lagarto O de lizard Bastante padre Y pues si te gustó El video por favor Dale like Y suscríbete Si no lo estás Nos vemos Hasta la próxima Amén 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 Amén